¿Cómo he dibujado una ilustración para promocionar el tebeo Umami? Empezando haciendo un boceto sencillo y rapidero en el que encajar las cosas. La verdad es que tenía una idea bastante clara de qué es lo que quería porque el tebeo tiene este espíritu así loco y gracioso y de que pasan las cosas así de manera muy divertida y muy natural. El tebeo va de dos chicas que son cocineras pero no son cocineras como Masterchef al que estamos acostumbrados. Son cocineras en un mundo fantástico y muy Kenny y Mura. Bueno, a lo que iba, he empezado encajando un poquito las cosas, siempre grandes formas. Lo principal es que el gesto quede claro, que tenga fuerza y tensión y luego vas refinando con la siguiente fase que es el entintado. En este caso la ventaja que tiene el entintado digital es que puedes borrar de maneras que antes era imposible porque esto sería un zancocho si estuviera hecho de esta manera en papel. Lo importante es conseguir mantener la frescura del trazo. He estado utilizando un pincel que tiene muchísima textura de papel y que tampoco es que tenga demasiada finura. Pero bueno, estoy trabajando en ello a ver qué conseguimos. Después una vez está hecha la línea lo que hago es separar la figura del fondo y ya así puedo trabajar con más tranquilidad. Lo que hago es utilizar la opción, no me acuerdo cómo se dice en español, en inglés es clip at the layer below, que hace que lo que pintas no pueda ir más allá de los límites de la capa que está debajo. Esto te permite pintar y separar muy cómodamente. Y también la maravilla que tiene el digital, que es que en cualquier momento puedes volver a la línea y trabajarla con las mismas condiciones. Nada, he bloqueado los colores. La verdad es que el asunto de color estaba un poco perdido porque tenía una idea vaga de qué es lo que quería, pero claro, si no sabes bien bien lo que quieres en el color te puedes perder un montón. De momento aquí estoy poniendo los colores planos que luego en principio con la manera que tenía de colorear antes pues siempre los podías utilizar como selecciones, pero creo que debería empezar ya a trabajar de una manera más orgánica. Pero bueno, luego lo que sí que mantengo desde prácticamente el principio es intentar dar los volúmenes en una capa aparte. Esto viene de cuando los ordenadores eran muy poco potentes y no podías utilizar muchas capas, entonces trabajabas con canales y hacía un canal de sombras. Y mira, oye, así podías conseguir con menor uso de RAM, pues mejores efectos. Luego utilizo la capa como una selección y con un canal alfa le pongo una capa de ajuste de tono saturación. Luego sobre esa ya voy clicando para coger algunos colores y luego ya a pintar a pincel. Realmente, si sabes de color lo que yo no sé, yo creo que es más cómodo colorear a pincel que utilizando capas de ajuste más allá de... Bueno, utilizando capas de ajuste estando perdido, como es mi casa. Bueno, en el fondo es muy importante colorearlo cuanto antes porque al ser un tamaño tan grande, pues no te permite... Afecta mucho como para no dejarlo hecho. Luego aquí ya se ve cuando he empezado a tomar mis propias decisiones de color, pues porque veía que me estaba quedando muy poco contrastado. Y ya en cuanto entras con más valor, el color lo agradece mucho. Estaba quedando todo así muy deslavadito, que es la pelea que tengo ahora, es lo que hay que luchar. Y nada, ya a partir de aquí, a partir de que ya has tomado las decisiones duras a las que no te atrevías, pues ya es todo mucho más fácil. Al final decidí que el contenido del azucarero fuera... Bueno, el azucarero, salero, lo que sea esto mágico, fuera de un color verde antinatural, porque la chica pequeña está muy loca y pega mucho. Tal vez tendría que haber iluminado más teniendo en cuenta eso, pero bueno, tampoco me voy a poner... me voy a volver loco. Y nada, ya los últimos detalles en una capita aparte y ya está. Poco más. Tanto Umami como Blackhand Ironhead y otros grandes TVOs los podéis bajar de panelsyndicate.com eligiendo el precio. Adiós.